Si hay algo que duele en esa vida, es la muerte de un ser querido. Es muy triste. Es un dolor que cuando lo experimentas, dices, madre mía, madre mía, ¿qué hay? Es un dolor que no se sabe ni qué hacer, ni qué decir. La muerte de un ser querido puede significar un gran cambio en nuestra vida. O sea, como hoy en día, hoy estoy muy triste, muy dolida. Se ha muerto alguien más importante en mi vida. Ha muerto mi hermana, de verdad. Es algo muy, no sé cómo explicarlo. Es un dolor tremendo. Es algo que cuando te pasa dices, madre mía, madre mía. Duele que duele. Pero lo que he aprendido, he aprendido hoy, es que tenemos que aprender a vivir con eso. Tenemos que aprender a aceptarlo. Es algo que no se puede lidiar, no se puede hacer nada. Cuando se dice que alguien ya ha muerto, es que ya ha muerto. Hay que aceptar ese dolor. Es un duelo. No es fácil, no es fácil que alguien te diga, que te digan todas las cosas que te digan. Pero es un dolor que yo creo que para mí no sé, no sé, no sé qué decir. Que supera, ¿no? Una persona cercana a ti, una persona que había compartido todo en esa vida. Cuando te dicen que esa persona ya no está, es algo que en el fondo duele. Pero mirando bien las cosas, no se puede, no se puede hacer nada. Por eso hoy en día he aprendido la palabra resiliencia. Resiliencia es capacidad de adaptarse a los cambios y superar las adversidades, ¿no? Las personas resilientes tienen problemas como todo el mundo, pero salen adelante. Tal vez les queden cicatrices, pero no se hunden, se hacen más fuertes. Pese al dolor, pese al problema, pese a las dificultades. No es fácil, no es fácil que alguien te diga, va a pasar, pero es bueno, como me dicen expertos, que hay que vivir el duelo, aceptarlo, es lo que hay. Y también hay que recordar que todos en esa vibra, todos somos pasajeros. Todos vamos a pasar, estamos para pasar. Todos vamos a morir. Hay algunos que van antes, hay muchos que mueren antes del tiempo, por muchas razones y tal, pero tenemos que recordar que eso está ahí, es un dolor, es un duelo. Es algo que todos vamos a pasar por eso, ¿no? Por la muerte. No es que nadie, nadie no esté exento a eso, ¿no? A la muerte. Que alguien diga que yo que no voy a morir, pues es mentira. Todos vamos a morir. Solo que cuando es alguien cercano, un familiar, una amiga o alguien que conoces cuando muere, es un dolor tremendo, un dolor tremendo. Por eso es bueno aceptarlo, aceptarlo, ya no se puede hacer nada, es lo que hay, aprender a vivir con eso. Y saber que la vida continúa, si es que esa persona le ha dejado, por ejemplo, hijos o ha dejado cosas, aprender al menos ayudar a esos niños, sacarles adelante. Ver en qué puedes ayudarle y es una forma de estar con esa persona y recordar también lo que he leído un poco, que tenemos que al menos recordar a esa persona sus cosas buenas, sus virtudes y tal, y no estar siempre pensando todo lo peor, aunque con el tiempo se va superando, pero cuando es reciente no se puede, no se puede hacer nada. Hay que vivir ese duelo, aceptarlo, que es lo que hay, que es lo que hay. No he pasado lo peor, que te llaman cuando te dan esta información, es como que se te viene el mundo encima, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, no soy la primera, todo el mundo, muchas veces, todo el mundo ha pasado, yo creo que la mayoría pasó por ahí, que a alguien se le ha muerto un familiar, un amigo, un vecino, un compañero, un familiar suyo, es un dolor tremendo que fácilmente no se olvida, no es algo que se te pasa de la noche a la mañana, no, no son recuerdos, son muchas cosas, son muchas experiencias de vida, son muchas experiencias de vida, por eso es un día, son días para mí de dolor y tristeza, perder a un ser querido, ¿no? Perder a un ser querido, pues, como he dicho, voy a ser un poco como lo he leído, resiliente, ¿no? Aprender a aceptar las cosas como son, que no podemos hacer nada frente a eso, ¿no? No se puede hacer ningún cambio, lo hecho, hecho, está, y que se va a hacer, vivir con ese dolor, aceptarlo, y esperamos que, ya que lo he reconocido antes, ¿no? Que nadie es inmortal, que yo también, al final, todos vamos por ese camino, ¿no? Todos vamos por ese camino, pues, en fin, es una triste noticia, es algo que estoy que aprendo a vivir con ello, no es fácil, pero en ello estamos, allí así, 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 así aprender a ser fuertes, salir a, aprender al menos a aceptar las cosas, ayudar a la persona que ha ido, si ha dejado, como lo he dicho, si ha dejado al niño, si ha dejado algo que no ha terminado, si un proyecto que no ha podido hacer, si es que tú que has querido, al menos poder hacer, poder, al menos cumplir el sueño de esa persona, ¿no?, cumplirlo, y al menos para que esa persona pueda ser, por estar orgulloso de donde esté, por estar orgulloso de nosotros, ¿no?, por estar orgulloso. Pues, esto ha sido todo, estoy, digamos, de luto, de luto, no sé, ¿cómo, cómo, qué puedo hacer? Pero, es bueno aceptarlo, aceptar este dolor y aprender a aceptar las cosas como son, no se puede cambiar nada, el hecho, el hecho está, pues, aprender a vivir con ello.